Mis amigos son tóxicos, sin ambiciones, negativos e insolventes Necesito otro, pero no es tan fácil, esto me asfixia ya Conmigo yo me conformé, aunque me siento un poco solo, así me quedaré Oh, llámalo en la tele, porque nunca estuviste cuando yo te necesité Oh, tú sabes lo que se siente, estás solo, baby Oh, te haré saber, te haré saber Oh, aún quiero vivir Quiero vivir La vida es muy pura, solo busco suerte, evitando decenas, buscando la luz El tiempo se acerque, puede que se acabe, pero debo hacerlo, lo pediste tú Según un momento, sin consentimiento, corriendo en segundos, estoy elegido Con mis asuntos, ahí siempre estás tú, bebiendo y bebiendo botellas de alcohol Conmigo yo me conformé, aunque me siento un poco solo, así me quedaré Oh, llámalo en la tele, porque nunca estuviste cuando yo te necesité Oh, tú sabes lo que se siente, estás solo, baby Oh, te haré saber, te haré saber Calle en tuyo muy simple, dijiste mentira Estaría mejor, dijiste, pero a quien me morirá Murió mi orgullo, pero mi luz se quedará Seguro habrá manera, me pregunto si quisiste No verás como Conmigo yo me conformé, aunque me siento un poco solo, así me quedaré Oh, tu llamada, me atenderé, porque nunca estuviste cuando yo te necesité Oh, tú sabes lo que se siente, estar solo de nada Te enseñaré Oh, conmigo yo me conformé, aunque me siento un poco solo, así me quedaré Oh, tu llamada, me atenderé, porque nunca estuviste cuando yo te necesité Oh, tú sabes lo que se siente, estás solo de nada Te haré saber, te enseñaré Oh, tu llamada, me atenderé, porque nunca estuviste cuando yo te necesité Oh, tú sabes lo que se siente, estás solo de nada